Bueno, esto es... ¿Tiene audio ahí? Si la gente viniera a filmar esta zona, esta calle que es... La entrada sería la denominada Doña Chunú para que puedan ver ustedes lo que... cómo ha quedado después de las inundaciones fíjense lo que es esta calle impresionante, impresiona ya porque bueno los vecinos quedaron aislados en este caso para salir por la calle esta, ¿no? Recordemos que en esta calle también este fue... perdió la vida el remisero Ramírez y ustedes pueden apreciar lo que es o cómo ha quedado esta calle, ¿no? Se ha desboronado todo parte del terreno, de la propiedad privada la gente quedaron aislada, por supuesto buscaron otro lugar para poder salir Bueno, querían la gente de los vecinos, querían que vengan a filmar para mostrarle a todos ustedes cómo ha quedado aquí postes caídos cables que quedan colgando, ¿no? tendríamos que averiguar si esto no hay peligro podemos apreciar que los palos están caídos los cables están colgados estamos aproximadamente a 200 metros 300 metros, 200 metros de la ruta 12 así que esta es la entrada de Doña Chunú bueno, no podemos avanzar esto, la gente quería que vengamos a registrar la imagen para ver cómo ha quedado aquí esto ha hecho todo, por supuesto, el agua ha desboronado todo el terreno privado y así ha quedado la gente seguramente tiene otro por otro lugar por dónde salir así que te impresiona lo que ha hecho el agua en este lugar No, esto es un desastre un desastre lo que ahí ustedes pueden ver la calle cómo está y bueno, más por los vecinos no tienen por dónde pasar y bueno, nosotros a veces le damos lugar acá pero tampoco le podemos dejar pasar mucho por los clientes que vienen los del tema de turismo pero bueno, esto fue un niño fue una cosa muy grande lo que pasó y bueno, nos queda otra que esperar que salir la calle porque esta era una de las entradas principales para colectivos, para vehículos y todo eso de los turistas que venían claro, esta ha sido la entrada principal de la calle para los turistas pero después hay un camino que nos están emprestando pero no sabemos hasta cuándo nos van a dar permiso porque esto es prohibido bueno, la gente se pone solidaria y en este caso también le da el terreno pasan por un lugar en este caso a un lado que viene en el fondo también tiene que pasar por otro terreno y bueno, también entre todos se dan las manos y sí, entre todos acá entre todos vecinos bueno, nos estamos dando una mano y nos llevamos entre todos así que bueno el otro día hicimos un puente ahí no, no, es increíble lo que pasó bueno, ya los patrones ya vieron todo ya estuvieron aquí bueno, seguramente también con el miedo de que por ahí caiga parte de la construcción claro, eso es el miedo de nosotros claro, sí, sí si seguía esto sí iba a caer todo el paledón iba a seguir todo cayendo tierra y redhumado encima eso es arenoso es todo tierra toda blanda no es tierra firme digamos aparentemente el curso del agua ya a partir de ahí ya como que tiene la dirección hacia el río sí, esto todo va al río todo va al río si venga contra este lugar sería capaz que se devorara un poco no, y nosotros acá entre vecinos tuvimos que cavar para que el agua siga para allá para allá para el medio de la calle porque si no iba acá esto y no, no, es impresionante lo que hizo usted mismo puede ver ahí más por los vecinos ojalá que esto se solucione pronto porque los vecinos usted ve que no pueden pasar nosotros le damos una mano acá entre todos nos ayudamos así que bueno esperemos que se solucionen pronto o que le hagan un puentecito o algo para que la gente pase por ahí porque esto va para largo sí, esto va no, esto va para rato encima viste que no sabés si el clima va a seguir qué viste las lluvias bueno, este es el camino adoptativo que decía recién Chulito que le dieron lugar para que pasen los vecinos con las motos este es el lugar el recorrido que hacen por el terreno privado por supuesto como recién comentaba Delgado que tiene la única posibilidad de poder pasar es por aquí siguen por entre medio de los árboles yo creo que esto de la noche sería imposible pasar porque bueno esto va a ser esto es totalmente una oscuridad me contaba fuera de cámara recién delgado fíjese acá hay un monte seguramente la gente pasa acompañada bueno no creo que aquí haya personas que habiten porque una propiedad privada bueno pero este es el trayecto que hacen los vecinos que salen de sus casas para poder ir al centro pasan por este lugar donde estamos pasando nosotros de otra forma no hay por supuesto la calle está toda rota nosotros estamos saliendo ya del lugar para poder salir a la calle donde tenemos el auto queríamos mostrarles nosotros cómo hacen los vecinos de este lugar para poder salir al centro para poder hacer sus diligencias para poder hacer sus compras este trayecto que hacen desde ahí donde nos dijo Delgado hasta acá hay aproximadamente 150 metros y acá realizaron un puentecito de madera para poder pasar por acá pasan las motos únicamente de a pie y de moto y ahí ya salen por supuesto a la calle que acá de 150 metros tenemos ya la ruta nacional 12